Pues vean aquí ya gente descansando, desayunando Pues estamos ya, ya estamos en Jacales Ya estamos en Jacales, ahí vamos poco a poco Aquí Y aquí descansando Pues ya estamos aquí en Jacales Ya no aguanta, ahí ven, ya cansadones Ya pidiendo el ride para Talpa o no sé, para más para adelante Vean aquí que chulada como pasan Ahí está Para que lleguen a estos lugares Vamos por el área de comidas Bueno, todo esto es área de comidas No nomás aquí, sino todo Jacales Tanto vehículos, camiones, gente Se van para Talpa Miren aquí hay fruta para el que guste Y aquí estamos en Jacales Así de que pues los que vayan a venir Vénganse con su suéter Hace frío y hace calor, un calorón tremendo Ya a esta hora, olvídense Pero pues el sacrificio que hacemos Es de lo más lindo que pueda haber Caminar la ruta del peregrino No, no, no Aquí se encuentran otras personas regalando agua. Nada más que les agarra el rancho, les gana el rancho, pero aquí están presentes, miren. Acá los ciclistas que ya llegaron aquí. Miren, aquí están regalando agua para los peregrinos. Buena, buena labor, muchas gracias. Miren, se están preparando la mesa para regalarle a los peregrinos que pasan. Muchachos, los invito a que sigan mi página, Danzas y Tradiciones de mi Tierra. Estamos en Facebook y en YouTube. Gracias, que le vaya bien. Gracias. Pues vamos a buscar el camión otra vez. Pues aquí ya vamos, vamos. Ya aquí saliendo, casi casi saliendo jacales. Muchos ya aquí piden el ride. No sé si hasta cocinas de mascota o aguayabitos. Pero hoy vamos a buscar el autobús. ¡Muchas gracias, ya! ¡Muchas gracias, ya! ¡Gracias!